Seguimos en Satisfashion y con un invitado de lujo, un gran artista internacional, John Secada. Bueno, qué maravilloso tema, lo que acabamos de disfrutar, también este regalo de tu parte. Pero vamos a hablar ahora de Otra Vez. Otra Vez, ¿qué significa para ti? Bueno, que Otra Vez estoy reconectado con lo que me gusta hacer, que es escribir, cantar mis temas. Este disco tiene una combinación de compositores, productores, bien linda, bien especial. Como siempre me ha gustado hacer a mí, colaborar y traer gente con quien me siento cómodo trabajar. Me gusta trabajar en equipo. Estoy trabajando con un gran compositor, un gran amigo, que lo conocí por parte de Latin American Idol, cuando trabajé con él en el show, que es José Gaviria, un gran compositor, productor colombiano. Muy bueno. Y de ahí nace el primer sencillo otra vez y mucho más de los temas del disco. O sea que, nada, feliz de que tenga la oportunidad de nuevo, de colaborar y hacer un proyecto que trae tanto talento y tantos músicos, tantos buenos compositores. Ya te toca a ti otra vez, porque eres tú el que siempre has colaborado, ¿no? Inclusive con Fran Sinatra. Sí, no, increíble. Oportunidades que... Madre mía. En mi carrera que fueron especialmente oportunidades como esa, el dueto con Fran Sinatra, cantar con Pavarotti. Todas esas cosas fueron oportunidades que de por sí, bien cerca a lo que fue el principio de mi carrera. Que llenan, llenan la vida de un artista, ¿no? Cuando uno acaba, está empezando y esas oportunidades se te dan, sí, son cosas que hay que apreciar, seguro. Apreciar, agradecer todos los días. 100%. Eres un privilegiado, eres un mago, yo diría. Muchas gracias. Porque eres un gran artista. Y otra vez, déjame quererte. Déjame quererte, vamos a... A ver si el año se queda. No, es... El tema es de amor. Temas de amor. Y déjame quererte una canción más coqueta, más juguetona, pero de nuevo habla, pues, del amor al final del día y de la conquista del amor. Ahí está el juego. El amor está en todas las cosas y en todos, ¿no? No puedo olvidarte. Tremendos que pasó. ¿A quién no puedo olvidar John Seca? Tantas cosas, mira, siempre, cada canción que estoy envuelto, si no es escrita por mí o cuesta por mí, tiene que ver con algo que yo sienta que tenga que ver con una observación o un reclamo de mi vida. Y nada, siempre tiene que haber una conexión personal. Total. Me entrego, Dimensión ya entra con un más dense, ¿no? Sí, sí, este disco tiene por sí cosas más bailables que tienen otros discos. A propósito, quería hacer que tuviera el disco un toque más movido y este disco lo tiene. Lo has conseguido y nos encanta bailar con John Seca, entregarnos, no olvidarte y, bueno, dejarte querer, ¿no? Qué bonitas las letras, las canciones y los títulos. Un sueño nada más. Un sueño nada más. Un temazo con dos compositores a quien quiero mucho, Randy Barlow, Drago. Nada, de nuevo, son temas de amor, reflejos del amor, observaciones del amor. Qué bonito, tú, Alvarada. 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 Que se escribe con Gaviria. Sí, otra vez con él. Y para Olvidar. Para Olvidar es un tema que me dio Gaviria a mí. Una de las pocas canciones que no escribe en el disco. Pero lo quiero mucho a Gaviria y lo respeto mucho como compositor y un temazo, un temazo que me dio hoy. Y por eso incluí en el disco. ¿En qué momento te llegan las inspiraciones para escribir, para componer, trabajando, me imagino? Las inspiraciones de esta vez que nacen pues a veces diariamente en el proceso de nada, de ser músico y una idea o una cosa, porque uno la escriba, la graba y se quedan documentadas y aunque no la termine en ese momento, la termine en otro momento. Pero están ahí, ¿no? La esencia de esta idea. Y a veces nacen también en el momento de que uno hace el propósito de escribir con otra persona y por a base de conversaciones y ese momento de colaboración pues en ese momento pues también salen inspiraciones. O sea que... En el amor, en el amor puro, ¿no? Beethoven, el gran Beethoven decía que la inspiración le venía en la naturaleza, por ejemplo. Por eso. Le venían las melodías, no podía parar. No hay un esquema honestamente que sea fijo de dónde vienen las inspiraciones, pero nacen, nacen. Ahí está donde te digo yo que eres un privilegiado porque sabes escuchar y eso es muy, muy bonito. Y bueno, nosotros tenemos a John Secada aquí en Satisfaction en Iberoamérica. Nos encantaría que nos des un saludo, pero antes de despedirnos contigo, porque el programa continúa con muchas cositas, queremos saber cuándo te vamos a volver a tener aquí en España. Bueno, si los quieren ir bien pronto, esta es la primera visita de muchas. Sí. Estamos en plan de ya, así se hacemos ya para planificar fechas en directo y nada, pues de nuevo, la primera visita de lo que fuera pues un reencuentro, pero ya más o menos. Qué bueno, otra vez te llama, ¿eh? Sí, por sí. Así que esperamos y te deseamos todo el éxito, que sabes que lo tienes porque eres un grande y yo te deseo ese triple de platino como ya lo habías conseguido hace unos años con este disco, que recomiendo a todo el mundo que lo escuche, que lo viva y sobre todo que lo sienta. Eso no importa. Lo más importante, sin sentimientos no hay nada. Mándanos un saludito a Satisfaction, por favor. Y a todos tus fans, a toda la gente que te sigue, que tanto te quiere, nos incluimos. Vamos a dejarles que disfruten de este video. Naturalmente con la canción Déjame Quererte. Aquí está. Disfrútenlo. Sí, cariño mío, oh, tú sabes que eres tú, mi único secreto. Déjame quererte, déjame quererte, préstame tu vida, regálame tu amor. Déjame, déjame quererte, si me das permiso, niña, todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy. Todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy. Ay, Diosito que yo no daría, por olvidar la angustia del pasado, disfrutar nuevos deseos contigo, y todo tu encanto, por el resto de mis días. Sí, cariño mío, oh, tú sabes que eres tú, mi único secreto. Mi único secreto. No, 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 no. Déjame quererte, déjame quererte, déjame quererte, péstame tu vida, regálame tu amor. No, 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 déjame, déjame quererte, si me das permiso, niña, todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy. En mis planes tú eres mi destino En mi camino tú eres mi final En mi jardín eres la única rosa Ay, qué cosa tan hermosa Que llena mi manantial Sí, cariño mío Tú sabes que eres tú Eres tú Mis secretos Sé de quererte, déjame quererte Préstame tu vida, regálame tu amor Déjame, déjame quererte Si me das permiso, niña, yo te doy Déjame, déjame, déjame quererte Préstame tu vida, regálame tu amor Déjame, déjame quererte Si me das permiso, niña, yo te doy Déjame quitar cualquier dolor Que haya sufrido Déjame llevarte a donde no Tu amor no hay, déjame quererte Déjame quererte, déjame, déjame Sí, cariño mío Tú sabes que eres tú Mi único secreto Sí, cariño mío Tú sabes que eres tú Tú sabes que eres la única Para amarte Déjame quererte, déjame quererte Préstame tu vida, regálame tu amor Préstame tu amor Déjame, déjame quererte Si me das permiso, niña, yo te doy Déjame quererte, déjame quererte